El mosquito Aedes aegypti es el responsable de transmitir estos tres padecimientos. Sin embargo, sus síntomas, factores de riesgo y tratamientos son distintos. En el caso del dengue, sus signos característicos suelen ser fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y articulaciones y sangrado leve en la nariz o en sillas. Pero si lo que más sale es dengue, pues todo el mundo se va por dengue y de repente es otro. Entonces perdemos la oportunidad de tratar esa enfermedad a sabiendas que no se deben confundir ninguna. Porque si tratamos un dengue como chikungunya o como zika, podemos perder el paciente porque mata más rápido que esas dos. En el caso del zika, los principales síntomas que suele presentar abarcan fiebre leve, sarpullidos, conjuntivitis y dolores musculares. Esta enfermedad también puede ocasionar un padecimiento conocido como Guillain-Barré que afecta el sistema nervioso. Contrario al zika y el dengue, el chikungunya va a presentar con más intensidad dolor en las articulaciones y rigidez que pueden permanecer durante meses. Además, fiebre, náuseas, cansancio y erupción cutánea con manchas rojas. Puede haber en algún momento un cruce de diagnóstico en relación a que se presentan con manifestaciones clínicas similares. Entonces la importancia está que el médico siga los protocolos para cada una de esas patologías. La manera más efectiva de prevenir estas enfermedades es eliminando los criaderos de mosquito y el agua estancada. En caso de usted presentar cualquiera de estos síntomas, es importante que acuda a su médico y no recurra a la automedicación. En tu salud, Yamil Canan.